Complicado. Adjetivo. Explicativo. Y especificativo. Esto hace referencia a una propiedad del sujeto. Es una propiedad inherente al sujeto. ¿Qué quiere decir inherente? Que todos los que son así tienen esa propiedad. Y especificativo distingue a un elemento de entrebar. El niño rubio salió a la pizarra. Tú me dirás, hombre Luis, rubio ahí es una propiedad del niño. Eso es explicativo. Estoy explicando lo del niño, ¿no? Es especificativo porque especifica que es rubio. No es especificativo porque todos los niños ven la clase, el único que era rubio hacía la pizarra. Pues ya está especificativo, ¿eh? Exactamente. No hay cuestiones que he dicho. No. Pero tú has dicho porque especifica que es rubio. No. Cuando especifica una propiedad que es inherente, es explicativo. Aquí distingue. Es que hay niños morenos, es que hay niños periolos, es que hay niños de muchos colores. Pero si yo te digo. El valiente soldado atacó por poner algo. Valiente. Valiente no distingue a un soldado de otro. Todos los soldados son valientes. Lo que yo quiero recargar aquí es que el soldado tiene esa propiedad. ¿Vale? Se puede usar para recargar algo a lo que tú quieres darle más importante. Por ejemplo, la blanca nieve. Y la nieve es como el polonato. Toda la nieve es blanca. Pero tú estás reforzando una propiedad del objeto del que estás hablando. No es explicativo. Y ahora te voy a poner. ¿Cruel? ¿Que es explicativo? No. Es que depende. 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 Espérate. Por eso dice la profe que es complicado. Es que un adjetivo por sí mismo no es ni explicativo ni específico. Es dependiendo de cómo lo quieres. ¿Vale? Si yo digo. El niño valiente salió a la pizarra. Aquí valiente es especificativo. Porque todos los demás que no salían a la pizarra eran unos cobardes. ¿Vale? No. Es igual. Entonces. ¿Qué diferencia hay? Atención. Ahora viene lo importante. ¿Qué diferencia hay entre decir? Yolio. 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 Que aquí, el resto de soldados son unos cobardes. Y aquí, todos los soldados son varios. Otro ejemplo. Gracias. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre ti? La niña que tenía el pelo rubio me pidió un caramelo. Y la niña que tenía el pelo rubio me pidió un caramelo. ¿Qué diferencia hay? Que aquí hay montazos de niña. Y estoy especificando cual me lo pidió. La que tenía el pelo rubio. De todas las que había, la que tenía el pelo rubio me pidió el caramelo. ¿Pero sería la misma? No, no es la misma. Quédate en las comas. Aquí es especificativo. Porque te distingue de todas. Mientras que si pongo las comas, estoy diciendo una propiedad que en este momento me parece interesante decir que es de la niña. La niña que tenía el pelo rubio me pidió un caramelo. Aquí es explicativo. Lo estoy diciendo algo de la niña. Lo estoy diciendo algo de la niña. Lo estoy diciendo algo de la niña. Es explicativo. La niña siempre es blanca. Y si va detrás... Es explicativo. el niño rubio cruel tú coges cruel como adjetivo y en principio no tiene ni especificativo ni explicativo ¿no? me voy a inventar una frase que tenga cruel como adjetivo explicativo ¿vale? el cruel nazi disparó al judío está claro que ahí es explicativo ¿por qué? porque todos los nazis eran unos hijos de puta ¿qué pasa? no, no los chicas malos todos eran crueles entonces no estoy diciendo no estoy distinguiendo un nazi de otro ¿vale? ahora si yo digo el maestro cruel maltrata a sus alumnos aquí estoy diciendo pero que entre todos los maestros que hay solo el que es cruel maltrata a sus alumnos ¿qué diferencia es cruel? el que no es cruel los trata con respeto como ejemplo el maestro amable el maestro amable los trata con respeto fíate la diferencia es obvia pero es verdad que a veces se puede confundir pero no pasa no es no es